Sucedió lo que nunca pensé Que después de querer con loco Ya nada quedó Ya me voy Para nunca volver Buscaremos Olvido en la ausencia Sin vernos tan Qué dolor Es perder un amor Y es horrible Que llegue de golpe La desilusión Y después Lloraremos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Qué dolor Es perder un amor Y es horrible Que llegue de golpe La desilusión Y después Lloraremos los dos Porque siempre así pasa Cuando no hay remedio Tener que llorar Música Gracias por ver el video.